En la fe de los demonios, ya Fabriz Ayash habla de el heresiarca dogmático y comienza recordándonos que no hay un solo dogma cuya exacta verdad no conozca el demonio. Y esto es justo lo que le habilita el seguir siempre fomentando herejías sin número. O sea, es justo porque conoce la verdad, sabe en este sentido cómo fabricar mentiras. Entonces, el hecho de conocer la verdad también lo lleva en este sentido a conocer la privación de esta verdad. Dice, es como un informático especialista en antivirus, que precisamente justo porque su especialidad es antivirus, sabe cómo fabricar también en ese sentido virus. Entonces, lo que vemos es que en la fe del diablo le permite sugerirnos una variedad indefinida de impiedades. Por ejemplo, se puede presentar como un dogmático frío o racionalista. O en este sentido también, se puede presentar incluso como un moralista para fomentarnos una especie de rectitud superior. De tal forma que, en este sentido, también puede llegar a aprovechar incluso el propio combate contra la herejía. Que de hecho es en su especialidad. ¿Para qué? Para fomentar otra de sentido contrario. En pocas palabras, no sólo el diablo busca que nos alejemos de la ortodoxia. Sino, y esa es su arma preferida, que desfiguremos la ortodoxia. Que sin negarnos o apartarnos o salirnos de la ortodoxia, hagamos literalmente malas cosas dentro de esta misma ortodoxia. De tal forma que nosotros podamos llegar a establecer una especie de fidelidad estricta, como la que él mantiene a su propia postura, pero eso sí, exenta de toda caridad. Entonces, esto es importante de irlo reconociendo para que veamos cómo, en último término, él se mueve por todos lados y sabe literalmente cómo poner trampas en todos lados. Por eso, Ayash dice que se trata de un ángel huidizo y, sobre todo, hiperactivo. No sabe estar tranquilo. En pocas palabras, no conoce la paz. Es algo que, en efecto, no conoce. O, digamos, ya no experimenta, aunque la haya conocido en un principio. De esta manera, lo que vemos es que él no es un doctrinario. ¿En qué sentido? En el sentido de que no está atado a una sola doctrina o a una sola ideología o a un determinado sistema. Más bien, él promueve siempre el error, aunque tenga, digamos, que fomentar incluso errores contrarios. Primero, a lo mejor, como alguien que reniega de la ortodoxia o a alguien que se transforma en ultraortodoxo. Pero no está quieto. No es que se, digamos, se mantenga firme a un solo rasgo. En pocas palabras, sabe cómo moverse dentro del tablero. Así que, entonces, nos enfrentamos, pues, después de todo, a tres cuestiones. Que es la que, digamos, hay que tomar en cuenta. La primera es acerca de la existencia de Dios. Otra, acerca de la existencia del diablo. Y la tercera, acerca de su naturaleza. Y sobre estas, digamos, estas cuestiones fundamentales, él va a establecer una especie de errores opuestos. ¿No? Por ejemplo, si aparece la cuestión de Dios en un primer punto, y esa es la verdad, no digamos, está en el centro esta verdad, él se mueve a través de promover errores opuestos. ¿Cómo? Por ejemplo. Ok. La verdad es que hay Dios. ¿Qué promueve en este sentido el demonio? Que no. Una puede ser, una opción es, no hay Dios. Pero al mismo tiempo, puede decir, hay varios dioses. A lo mejor, dentro de esta línea, es como él nos puede imitar, en ese sentido, al error. ¿No? Otra es, ok. Se aborda, por ejemplo, también, la cuestión del propio diablo. Entonces, si se aborda esta cuestión, y la verdad es que existe como tal, él también se va a mover, por ejemplo, en esta dimensión de los errores opuestos. Por ejemplo, uno va a decir, el diablo no es. Va a negar, digamos, la existencia del diablo. O, por otro lado, va a decir, el diablo es un absoluto. Por ejemplo, piensen en los que dicen que el diablo no existe, no es, y los que manifiestan o afirman que en todo está metido el diablo. ¿No? Incluso lo formulan como una especie de absoluto, al grado de que hay imágenes donde se supone que se da una oposición entre el bien y el mal. ¿No? En este sentido, digamos, absolutizándolo. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto a su propia naturaleza, ¿no? Diablo, en el caso de, vamos a decirlo así, de la naturaleza diabólica, ¿no? Si habláramos aquí de la naturaleza diabólica, él también se mueve en estos dos ámbitos opuestos para decir, por un lado, que en efecto, el diablo o es menos que un hombre. Y entonces aparece bajo la figura clásica, pero falsa, de que es un animal. O sea, no hay de esto, ¿no? Al sentido de que es una bestia, ¿no? Que es algo menor que lo humano, cosa que es falsa porque él es espíritu puro. O, por el otro lado, va a decir, no, es más que un ángel. Esto es importante y lo quise señalar en el pizarrón, para que nos demos cuenta que, en efecto, en el caso del demonio, para la fe de los demonios, nunca hay unidad, siempre hay dualidad. En pocas palabras, para lo demoníaco, siempre hay una dualidad. O es al menos a la negación, o es hacia el más y la absolutización. Aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, muy claramente, en el caso de la naturaleza diabólica. O se presenta como si fuera algo menos que un hombre, o se presenta como algo incluso superior a el ángel, ¿no? Algo más que un ángel. En el caso del propio diablo, o que no es, o que sí, pero es un absoluto. O de Dios, que no lo hay, o que hay varios dioses. Esto es importante, la cuestión de la dualidad, porque entonces ya nos explica algo fundamental, ¿no? El propio, digamos, lo diabólico, carece literalmente de unidad. No hay unidad en lo diabólico. Siempre prevalece la fragmentación, o sea, la adversidad. Eso es la adversidad. Cuando hablamos de algo adverso, en este sentido, esquemático, es que la adversidad se presenta como una dualidad que busca siempre escaparse de la unidad central que configura, en este caso, la propia verdad. Y así vemos cómo, en este sentido, se forma una cadena. Entonces, lo que vemos es que para la fe de los demonios, lo fundamental es la dualidad, o sea, la adversidad. O sea, en este sentido, la fragmentación. Entonces, por ejemplo, para que vean un poco la diferencia. Aristóteles constató que a cada virtud se le oponen dos vicios, digamos, dentro de su esquema ético. A la virtud se le oponen dos vicios. Y él consideraba que estos vicios eran el exceso y el defecto. Por ejemplo, el valiente, que sería la virtud, es aquel que no es ni cobarde, eso sería, en este caso, el defecto, ni temerario. Esto sería el exceso. Ahí radicaría la virtud, lo que nosotros conocemos como el justo medio. Entonces, dice, por ejemplo, así el casto, que sería la virtud, no sería ni el insensible, que sería un defecto, ni el lujurioso, que sería el exceso. Entonces, lo que vemos en esta dualidad es que siempre para el demonio los vicios van de dos en dos. ¿A qué nos suena esto? Que él también pone en marcha, digamos, a los vicios de dos en dos, como los discípulos son enviados por Jesús en misión. Es decir, también Jesús envía a los discípulos de dos en dos. ¿Por qué? Digamos, para tratar justamente de establecer una confusión profunda. Eso es lo que yo les decía, que es la adversidad. Ahí se manifiesta justamente como lo adverso. Entonces, en el primer caso, es decir, en los testigos de Jesús, que son enviados de dos en dos, estos testigos justamente son aquellos que se difuminan y se corroboran. O sea, ellos no van por cuenta propia. En pocas palabras, el testigo es, hay un momento en el que pasa a ser prácticamente inesencial. Lo fundamental es que se manifieste quién lo ha enviado. Por el contrario, en el caso de los vicios, lo que vemos son enemigos que siempre están en pugna unos con otros. Esta es, digamos, la verdadera adversidad. Por eso les decía que no hay unidad. Entre una postura, por ejemplo, el no hay Dios, o hay varios dioses, hay incompatibilidad. Y por eso siempre se presenta la dualidad. ¿Vamos? Un poco para que se vea, digamos, este punto de tensión. De tal manera que entonces, lo que vemos es que para el demonio, lo fundamental es justamente la división. Entonces, vemos cómo, por así decirlo, la inteligencia demoníaca no es capaz de captar esta unidad y sólo se limita a la cuestión de la división. Y por eso, digamos, genera y genera siempre estas dos tendencias, esta adversidad. O bien una negación, o bien una hiper exaltación. Entonces, lo que vemos, en pocas palabras, es que él también busca siempre que nosotros nos descentremos de la verdad. Ese es el objetivo. Por eso es el adversario. O sea, literalmente, si el demonio es adversario de algo, es de la verdad. Obviamente de la verdad, que es vida. ¿No? Es decir, en este caso, de Jesús, de Dios mismo, de la verdad. Y al ser adversario de la verdad, siempre va a buscar inclinarnos hacia un lado o hacia otro, menos que nos quedemos justamente en el centro. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de la piedad? Nos va a decir, por una parte, por ejemplo, no hombre, no es necesario que seas tan fiadoso, este, que hagas oración diario, etcétera. Y, si esto no funciona, va a usar justamente la estrategia contraria. No es necesario que diario reces cinco padres nuestros, un rosario, que no te vayas a dormir, si no has hecho un examen de conciencia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque justo lo que él quiere es que nosotros no nos quedemos en el centro. O sea, en pocas palabras, que no logremos centrarnos en la verdad. Por eso busca sacarnos de la verdad, ya sea hacia un lado, hacia un menos, o bien hacia otro lado, que involucra un más. Pero justo, ¿no? Digamos, sacarnos de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que él fomenta? En pocas palabras, una tensión entre extremos. Por eso, para él no hay unidad. Lo que hay siempre es una tensión permanente entre extremos. Pensemos en un caso incluso ordinario. De las personas que pueden decir que Dios no existe, a los que ya se pueden hacer neopaganos, y decir que en realidad hay varias energías, a manera de dioses, que es fundamental, digamos, reconocer. Entonces, lo que vemos en este sentido, justamente, es que nosotros estamos llamados a no caer en esta dualidad engañosa, en la trampa, precisamente, de los extremos. Pongamos un ejemplo muy común. El hombre es definido como un animal racional, por lo menos también por Aristóteles. ¿no? Y en general por la cultura griega. Ok, y el hombre como animal racional. ¿Qué se supone? Que para muchos, el hombre, o bien se va para acá, es puro animal, o bien se va para acá, y es pura qué? Razón. De un lado tendríamos el materialismo, ¿no? En todas sus gradaciones. De otro lado tendríamos la Gnosis. Es una razón universal, ¿no? Un conocimiento universal, que va más allá de su propia animalidad. ¿no? Un poco para que vean también esta tendencia. Y no, de lo que se trata, es que nosotros, no perdamos la unidad. Que no caigamos, justamente, en esta tensión de extremos, que nos va a conducir, en último término, al error. Entonces, lo que debemos nosotros, en este sentido, es no irnos, hacia un lado, o hacia otro. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla, de no irse ni a izquierda, ni a derecha? Sino mantenerse en el centro. De esto está hablando, de este esquema. Porque muchas veces, puede ser, que nosotros nos vayamos, hacia un lado, o hacia otro. Pero el punto es, que estamos, nos estamos, saliendo de la verdad. O sea, ya no estamos, en el centro. Y corremos, digamos, el riesgo, de caer en una de estas, trampas. Entonces, lo que vemos, dime. ¿No se contrapone esto, con la, lo que dice el apocalipsis, de que, más vale que fueras, crío o caliente, pero como eres, crío, te invoca, te vomito. O sea, lo que está diciendo. No, lo que está, digamos, hay justamente, lo que se define, o en este sentido, es que nosotros, debemos de ser, siempre centrados, en la verdad, en frío o en caliente, en aceptación o rechazo, pero no desviados, hacia atenciones distintas. No sé si me explico. O sea, hay un sí o un no. Que es lo que se me dice. Cuando digan sí es sí, cuando digan no es no. Todo lo demás, no todo lo que se, agregue de más, viene del maligno. O sea, el hecho fundamental, es que aquí se busca sacarnos, precisamente, de el centro, a través de posturas, que nos puedan resultar, sumamente convincentes. Ahora, ¿por qué? Y esto es, digamos, como el punto central. Porque, la fe católica, siempre nos invita, a una tensión máxima. Y, por lo tanto, a conservar la unidad, en la verdad. Por ejemplo, Dios es uno, y trino. Si lo ven desde ahí, es como, ¡pah! Pero, ¿a qué nos invita la fe católica? Unir. A no desunir. ¿Qué es justamente, lo que hace el diablo? Se para. Ya lo habíamos visto, cuando hablamos de su significado etimológico. Otra, Cristo es verdadero Dios, y verdadero hombre. ¿No? Viene esta exigencia, de una máxima tensión. Otra, María está redimida, pero es inmaculada. O, la iglesia es sin pecado, pero no sin pecadores. Etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Lo que vemos, es que en efecto, se nos invita, a realizar, en la fe, la permanencia, en la verdad. Entonces, en pocas palabras, el gran heresiarca, lo sabe muy bien. Entonces, su placer maligno, en aprovechar nuestra debilidad, para deshacer esa tensión. Y eso es lo que yo quería que entiendan. La verdad, no puede ser reducida, cuando nosotros hablamos de la verdad, no es algo que nosotros podemos reducir, hacia un lado, o hacia otro. Más bien, la verdad, exige, ¿no? La máxima tensión, para no perder de vista, justamente, la unidad. Esto es lo que él aprovecha, porque para mantenerse en el centro, en la verdad, uno tiene que mantenerse, en la unidad. Pero debido a nuestra debilidad humana, es sencillo fragmentar esta unidad, y entonces, tratar de polarizar, ¿no? La verdad, hacia una tendencia, que puede ir, llamemos de más, hacia el menos, o bien, inclinarse por el más. Entonces, aquí es, digamos, una línea fundamental, que no podemos pasar por alto, para entender, en efecto, cómo, él busca siempre, siempre, una doble atracción. Para poder romper esta tensión, que exige la unidad. Dios es uno y trino, ¿no? Nos invita, literalmente, a permanecer en esta verdad. Pero como a nosotros, en efecto, nos puede costar mucho, por nuestra debilidad humana, pues ahí es por donde él busca, venir a fragmentarlo. Entonces, dice, por ejemplo, así, la tendencia, ¿no? diabólica, para romper la unidad, para sacarnos de la unidad, más bien, ¿no? En este doble, en esta dualidad, la puede hacer de dos maneras. Una, es a través del angelismo. Por ejemplo, dice, la unidad, versus, uno, el angelismo. Va por esta línea. Dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué bien estaría para nosotros alcanzar la verdad simple de manera simple? Por ejemplo, a la manera de los ángeles. Que todo para nosotros fuera, ¡pam!, literalmente, inmediato, ¿no? ¿Cuántos esfuerzos nos ahorraríamos? Y sobre todo, ¿cuántas rectificaciones, o bien, errores? Muchos dijeran, ¿no? Pero, ¿qué necesidad de estar avanzando en el conjunto de la verdad? Esta exigencia de mantener la unidad, a pesar de que, me puede resultar complicado. Y dice, este modo angélico, intuitivo, de conocer, que a nosotros nos puede resultar, como muy, atractivo, en realidad, no es humano. Y eso él lo sabe. Entonces, puede ser que, por un lado, nos quiera mover hacia el angelismo. Piensen en el caso, no sólo del conocimiento intuitivo, ¿no? Total de la verdad, quitándole la realidad humana, que es, involucra laboriosidad, tiempo, esfuerzo, e incluso duración, ¿no? Si uno se va poniendo más exigente al respecto. Piensen en aquellos que, por ejemplo, consideran que, para poder llevarse bien con su esposa, tienen que irse hacia el angelismo, y entonces tratarse como meros hermanos. Se va sobre esta línea. La realidad es que, de fondo, este tipo de situaciones no son humanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que quien quiera hacerse ángel, siendo hombre, sea celeste. eso sí. Eso es lo que busca. En pocas palabras, no que, digamos, él sea la bestia, no, que nosotros sí nos hagamos bestias, por querer dirigirnos hacia una naturaleza que no nos corresponde. Y entonces, al disminuir la tensión, ¿qué pasa? Se disminuye el misterio. Eso es lo que vemos aquí. La dualidad diabólica justamente tiene como, digamos, objetivo difuminar o disolver el misterio para que todo nos resulte aparentemente claro y evidente. ¿Qué evidente nos resulta decir que Dios no existe? O que incluso hay varios dioses. Aunque se hable de varios, no nos mete problemas. ¿Por qué? Porque ya no hay misterio ahí. Es algo que puede acomodarse a la capacidad humana. Pero cuando nos dicen que Dios es uno y trino, nuestra propia razón entra en problemas. Entonces, él puede entrar, digamos, de esta manera. La otra es el autonomismo. Eso es versus, ¿verdad? Sí. Versus, ¿no? La unidad versus el angelismo o el autonomismo. ¿Qué pasa aquí? El autonomismo ahora nos invita a elegir la parte de la verdad que más nos conviene. O sea, quedarnos finalmente con lo que nos satisfaga o con aquello que encaje bien con mi propio perfil individual. Creo que este tipo de autonomismo se ha venido a expresar de manera radical, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX a través de la siguiente frase. Cristo sí, iglesia no. Eso es el autonomismo. Claro, me voy a quedar con la parte de la verdad que a mí me conviene o que a mí incluso me resulta, digamos, aceptable o deseable y después voy a rechazar lo otro. Por ejemplo, en este caso, la iglesia. ¿No? Y ya vemos justo las consecuencias que de aquí se pueden seguir. que es en pocas palabras por un lado lo que busca a través del angelismo que perdamos de vista lo que somos. ¿No? Ese es, digamos, el objetivo del angelismo. Por otro, el autonomismo es que sólo nos quedemos en lo que somos. Esa es la estrategia. ¿No? Aquí que no haya un más y aquí que sólo haya esto. Sólo esto. O sea, o bien que nos creamos más de lo que somos o que nos quedemos única y simplemente con lo que somos. Es el hecho de construir uno mismo su propio sistema. De hecho, ese es el sentido de la palabra herejía. La palabra airesis designa la acción de tomar partido. O sea, de elegir una elección. En pocas palabras, cuando nosotros no captamos la unidad y tomamos partido sólo por un aspecto, hacemos herejía. Y eso es lo que él busca. Por eso busca precisamente la dualidad. Por ejemplo, elijo tal aspecto del dogma. Jesús es Dios, pero rechazo al otro. No es el Dios del Antiguo Testamento, como lo dijera Marción. ¿O qué hizo Arrio? Elijo una parte. Sí es verdadero Dios, pero no es verdadero hombre. Y los que dijeron lo contrario, no al revés. Sí es verdadero Dios, perdón, verdadero hombre, pero no es verdadero Dios. Esta es la adversidad. en pocas palabras, lo adverso viene cuando sólo se nos invita a través de la fe demoníaca a tomar partido por un solo aspecto y por lo tanto a fragmentar la verdad. Recuerden, la verdad siempre nos conduce a la unidad. Pero como para nosotros humanamente nos es difícil permanecer en esta tensión de exigencia, él puede fácilmente sugerirnos una vía que nos ahorre este trabajo y que incluso nos pueda resultar sumamente atractiva. Aquí está una parte, ¿no? Ya sea a través del angelismo, más de lo que es, o del autonomismo. Sólo nos vamos a quedar, por ejemplo, con un fragmento. ¿Y por qué en este sentido el autonomismo puede tener, digamos, tanta sugestión o puede resultarnos tan atractivo? Porque genera la impresión de que en este sentido somos más libres. Este es, digamos, como una estrategia fundamental del maligno dentro de esta dualidad. ¿Sí queda claro? ¿No? La dualidad en la que se mueve nuestra tendencia entre dos polos que buscan precisamente generar la fragmentación, difuminar o eliminar el misterio para que nosotros nos salgamos de la unidad. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar del dúo y lo dual y en ese sentido del dos. Entonces, es muy importante tener como esta base. Bueno, ¿qué dice primero Fabriz Ayash? Dice, el comienzo de la Biblia es la palabra comienzo. Ese es, el comienzo de la Biblia es la palabra comienzo. Dice, que en hebreo se escribe Bereshit. si bien la primera letra de toda la Sagrada Escritura es la letra Beth. Entonces, fíjense, aquí hay algo importante. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay una primera palabra, pero esta primera palabra comienza con una letra, que es Beth. Esa es la primera letra de la primera palabra. ¿Vamos bien? Ahora, este carácter inicial de Beth abunda en numerosas significaciones. La Biblia empieza con una palabra Bereshit, que es comienzo, pero a su vez esta palabra tiene una letra inicial, un carácter inicial que es Beth. Por ejemplo, los rabinos del Talmud se plantearon esta cuestión. ¿Por qué fue creado el mundo con la letra Beth? Que de esta letra se va a, digamos, a elaborar la palabra Bereshit. ¿Por qué se hacen esta pregunta? ¿No? ¿Por qué los rabinos del Talmud se preguntaron por qué el mundo fue creado con la letra Beth? ¿Por qué es la segunda letra del alfabeto? No es la primera. Estamos hablando obviamente del alfabeto hebreo. En pocas palabras, la Biblia empieza con la segunda letra, no con la primera. En pocas palabras, no comienza con el comienzo. Sería en este sentido de la palabra, sino que empieza con lo que es segundo. Beth es la segunda letra del alfabeto. Por lo tanto, dirían los rabinos, la escritura comienza con lo segundo. No es un juego de palabras, simple y sencillamente quiero que vean como el punto hacia el que se va. Dice, ¿no habría sido una mayor inspiración empezar con la primera letra que es Aleph? ¿Que es además por la que comienza Elohim? Ven, aquí, digamos, hay una cuestión que se está planteando. Beth es la segunda letra del alfabeto. Por lo tanto, Beth corresponde a lo segundo. ¿Vale? La segunda letra del alfabeto es lo segundo. Aleph es la primera letra, que además, si lo ven, lo segundo, dijimos, para que no se pierdan. El punto es que la primera palabra de la escritura en el Antiguo Testamento es Bereshit, que se escribe así. es Bereshit, esta es la palabra. En español, nosotros nos hemos habituado más a en el principio, pero está hablando de el comienzo. Entonces, la palabra Bereshit significa comienzo, así inicia la escritura, pero esta palabra se deriva de una letra. La primera letra que aparece es Beth. De Beth se deriva la palabra Bereshit. Beth es letra, es la letra. Eso es en hebreo. En hebreo, en hebreo. Beth es una letra del hebreo que es la segunda, no es la primera. Entonces, Beth como letra involucra lo segundo. La palabra, vamos, empujas por decirlo brevemente. La escritura comienza con lo segundo, no con lo primero. ¿Por qué? Porque lo primero es Aleph. La palabra, la letra Aleph es la primera del alfabeto hebreo. Y de Aleph, en efecto, es, digamos, la letra por la que comienza el Yohim, que hace una referencia precisamente al Altísimo. Entonces, una de las respuestas que dieron es que la escritura comienza justamente con lo segundo, o lo primero que aparece en la escritura es lo segundo. A partir, digamos, de esta exégesis que hicieron los rabinos del Talmud. ¿Por qué? Para que no perdiéramos el sentido de la trascendencia. En pocas palabras, la escritura en sí misma no es lo primero, es lo segundo, y nos lo está manifestando en su inicio, es decir, desde su propio comienzo. Porque lo primero no es la escritura, lo primero es quién nos ha dado la escritura. En ese sentido, el Señor, ¿no? Lo primero es, en ese sentido, el Señor Dios. Entonces, lo que vemos es que lo que para nosotros puede ser primero es segundo en sí mismo. En pocas palabras, nosotros no tenemos acceso directo a Dios. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. ningún hombre tiene un acceso directo a Dios, que es el ser absolutamente primero. Entonces, lo que vemos es que si el comienzo es segundo y aquí es donde está la escritura, la Biblia, pues, también como nosotros le llamamos, la escritura es lo segundo y comienza la escritura con lo segundo con la letra B. Dios es el primero siempre. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en la nominación que se le da. Por ejemplo, de primero se utiliza la primera letra del alfabeto que es Aleph y de esta letra Aleph se deriva el para nosotros no coincide porque estamos escribiendo en español no en hebreo ¿vale? Pero es un poco para que tengamos la referencia entonces lo que nos recuerda en ese sentido Ayash es que es fundamental que nosotros entendamos que no tenemos un acceso directo a Dios siempre necesitamos de mediación tanto de las criaturas como en este caso de la Torah la escritura la Torah es decir la ley la ley escrita es una mediación se nos da lo segundo aquello a lo que si tenemos acceso para poder literalmente reconocer a lo primero que en este caso precisamente es Dios ahora ¿qué es lo que en ese sentido se sugiere? se trata de recordar que el altísimo por eso se le dice el altísimo nos supera por eso es el ojín cuando se habla del altísimo se habla de algo que nos supera infinitamente y ante el cual nuestro conocimiento solo solo es aproximativo y esto es algo que también por ejemplo Joseph Ratzinger nos recordó de manera muy clara en introducción al cristianismo lo dijo hoy decimos como cristianos que Dios es uno y trino y pareciera que pensamos que con eso lo conocemos todo pues no eso es solo algo de lo que nosotros podemos alcanzar a conocer ahí está la verdad pero no quiere decir que ya con eso la abarcamos absolutamente toda entonces lo primero para nosotros es inaccesible recuerdan cuando incluso en el evangelio se dice nadie ha visto al padre sino quien el hijo el si porque el es también es Dios pero nadie más lo puede ver de esta manera nadie solo Dios toda criatura toda criatura para acceder a lo primero tiene que comenzar por lo segundo si más o menos toda criatura para acceder a lo primero siempre lo tiene que hacer o tiene que comenzar con lo que con lo segundo en términos quizá más recientes podemos decir que para llegar al invisible lo tenemos que hacer a través de lo visible para poder digamos amar a Dios lo tenemos que hacer a través de nuestros prójimos que es lo segundo no en este sentido lo primero entonces lo que tenemos que entender es que nuestra capacidad humana no puede conocer ni comprender lo primero de inmediato y esto ya nos recuerda otra cosa nuestra posición siempre es de segunda y lo digo a propósito en esta expresión que en castellano es peyorativa como que tiende a bajarnos por eso lo hago para que chille el marrano para nosotros siempre somos de segunda siempre cada uno de nosotros siempre es segunda nuestra posición es segunda de tal manera que entonces en síntesis desde que comienza la escritura desde la primera palabra ching como no hay igual desde que comienza la escritura con su primera letra es decir la primera letra del génesis es de entrada la clave de acceso a la escritura en pocas palabras porque empieza la escritura con lo segundo porque es una invitación a la humildad por eso por eso empieza la escritura con la con lo segundo es decir con la letra ver de la cual deriva vereship que es comienzo entonces aquí ya también se nos da un anuncio fundamental de nuestro propio conocimiento hacia Dios el verdadero camino para conocer al altísimo es la humildad lo cual significa que nunca debemos olvidar que nuestra posición es siempre de segunda en pocas palabras siempre somos lo segundo jamás somos ni seremos lo primero ¿vale? incluso digamos en un sentido aquí radical incluso la letra vez también corresponde al número dos no sé si saben que en hebreo cada letra se le asigna una designación numérica es decir corresponde con un número entonces por ejemplo vez aparte es corresponde con el número dos y en hebreo vez también significa casa esto ¿esto qué significa? significa que sólo el eterno el altísimo Elohim es absolutamente uno la casa o sea la creación en la que estamos siempre es lo segundo tenemos tenemos que entender la creación como una realización total no nadie me va a decir no es que entonces no somos lo segundo somos lo trigésimo porque también vinieron los animales las plantas no estamos hablando de la creación la casa en este sentido es lo segundo de tal manera que entonces si Dios es lo primero y dijimos ver también corresponde al número dos y a la palabra casa significa que nuestra casa es lo segundo en pocas palabras nosotros no somos Dios nuestra casa nuestra verdadera morada siempre es lo segundo es decir cada uno de nosotros vive en la casa del dos ¿cómo podemos entender este dos? es el número del par o de la dualidad que acabamos de mencionar de lo demoníaco que se mueve en esta dualidad ¿cómo tenemos que entender esta dos? es el dos de la duplicidad o del diálogo entonces lo que vemos en este sentido filosóficamente y que lo encontramos en la Biblia es que el dos viene como dice Ayash a sellar la tensión de una prueba fíjense esto viene justo desde el principio ¿qué pasa? el génesis comienza por el dos también porque nuestra morada es doble ¿por qué nuestra morada es doble? porque corresponde a nuestra habitación tanto pasajera como eterna nuestra habitación nuestra permanencia en ese sentido es pasajera y eterna entre una y otra entre lo pasajero y lo eterno es donde se da el tiempo de la gracia ofrecida hay digamos como un tiempo designado desde el principio nosotros vivimos en lo segundo y nos dirigimos hacia lo primero y nuestra realidad en pocas palabras también forma parte del dos o como se ha dicho a grandes rasgos somos carne y espíritu somos realidades materiales pero también realidades inmateriales y entre que nos dirigimos de lo temporal o pasajero a lo eterno y definitivo vivimos pues en el tiempo de la gracia ofertada esto también significa que si quisiéramos todo desde ahorita estaríamos demasiado seguros por ejemplo o bien de la salvación o bien de la perdición y por lo tanto significaría pretender una unidad que no es nuestra porque no somos dijimos que lo primero y esta nos puede llevar a la presunción entonces yo si estoy salvado o bien a la desesperanza haga lo que haga estoy condenado aquí está la esencia fundamental del error de Calvino quererse adjudicar una unidad que no le pertenece en pocas palabras él se pone en el papel del primero de Dios para decidir finalmente todo desde lo pasajero hasta lo eterno o por decirlo de otra manera el destino de el hombre ese es el error ese es el error de la predestinación unos sí otros no ya está toda la unidad pero lo queremos hacer como si fuéramos lo primero a nosotros eso no nos toca por eso la iglesia lo ha insistido que ningún ser humano puede decir con absoluta certeza que haya otros hermanos condenados de los únicos que sí tenemos certeza de condenación es de Satanás y los demás que lo acompañaron nada más ni de un solo ser humano ni Judas Iscariote ni nadie porque a nosotros eso no nos toca está más allá incluso no sólo de nuestras propias capacidades de nuestra propia condición en pocas palabras el dos nunca puede estar por encima del uno primero es Dios él es lo primero él es el primero él es el uno a nosotros justamente nos toca lo dos entonces dice ahora no es este el pecado del ángel no es justo este el pecado del ángel mejor que recibir tras un periodo de prueba la bienaventuranza divina prefirió darse una felicidad inmediatamente accesible y forzosamente infir en pocas palabras el pecado del ángel no está con el hecho de negarse a reconocer lo que es lo segundo y quererse darse a sí mismo algo que no le corresponde incluso quererse hacer pasar por lo primero no como Dios ¿no? el diablo no es estúpido dijimos el diablo jamás quiso ocupar el lugar de Dios sabe que eso es imposible no él se quiso poner a sí mismo en primer que lugar ese es digamos como la relación fundamental del pecado del ángel ahora ¿qué sucede aquí? que se va a mantener a este dos unido la verdad es siempre trinitaria ¿qué pasa en este caso por ejemplo? ¿qué significa que la verdad es siempre trinitaria? está uno está el otro y está su relación y esto lo podemos ver de la siguiente manera está el uno está el otro llamémosle el dos y está la relación el uno lo podemos ver como el padre está el dos que es el hijo pero está la relación entre ellos que es el tres o sea el espíritu santo siempre está uno otro y su qué y su relación y también lo podemos ver por ejemplo en este caso con la creación está uno que es Dios está el dos que es la creación y está el tres que es qué la redención está está lo uno que es Dios está la creación uno dos el dos de la creación y el tres de la redención ahora este esquema de entrada si uno lo ve podemos darnos cuenta que en efecto nos puede inducir a sí mismo para que hagas la incapacidad de comprensión a un error pensando que después de la creación vino la redención y no es así dijimos antes de la creación está la qué la redención pero es lo que mantiene finalmente una unidad en este sentido solo era digamos para que lo vieran de una manera de cierta manera gráfica entonces es el dos del dúo hay un dúo entonces dentro de esta relación dice Ayash se trata del Bet lo segundo que en efecto apunta la noción de dúo hay un dúo ahí hay un dúo pero el diablo se presenta para que se rompa la relación y el uno se alce contra el otro es decir va a promover la rebelión ese es el dos de lo dual y esa es la diferencia no es lo mismo un dúo que lo dual ¿qué es lo que los hace diferentes? el dúo entra en comunión finalmente el uno y el otro tanto uno como otro se unifican entran en unidad en pocas palabras el dúo conduce a la comunión ¿qué hace lo dual? lo dual lo que promueve es la oposición el dúo es una conjunción cuando se forma un dúo déjenme ponerlo de esta manera cuando se forma un dúo aparece uno y otro en relación el dúo es uno y otro en relación en pocas palabras el dúo es trinidad y por eso para nosotros el dúo es muchísimo más visible por así decirlo al hablar del padre y del hijo pero la relación misma no nos es tan evidente pero está presente y por eso es trinidad por eso incluso si lo ven en los primeros padres de la iglesia en efecto el énfasis va hacia el dúo el discurso la referencia a la meditación se concentra tanto en el padre como en el hijo de alguna manera es lo más accesible pero está uno está el otro y está su relación misma en pocas palabras el dúo es trinidad está uno y otro en relación en cambio en cambio lo dual aquí otra vez versus en lo dual que es lo que promueve el demonio lo que hay es uno contra otro lo dual lo que propone es oposición enfrentamiento o sea no promueve la comunión sino la división aquí lo que vemos es que en efecto se va a promover una ruptura que es por ejemplo lo que dice ajas así entre el 2 en la prueba o bien se va hacia menos que 2 en la separación o en la confusión o se va hacia más que 2 en la apertura hacia un tercero inaprensible entonces lo que vemos en síntesis es que cuando la biblia empieza con vereshit que es comienzo y la letra vez que es lo segundo lo que se nos está proponiendo también es que entre lo primero y lo segundo hay una relación hay una comunión no hay un distanciamiento absoluto entre uno y otro en pocas palabras podemos ver la relación de Dios con toda su creación de una manera a la manera del 2 dúo es decir bajo la realidad trinitaria o bajo la manera dual de oposición donde podemos llegar a considerar que entre uno y otro entre el primero y el segundo no hay absolutamente nada que ver entonces lo que vemos es que en sentido concreto lo dúo expresa la gloria del Señor ¿por qué? porque sólo Dios sólo Dios logra en este sentido realizar la unidad en la diversidad ¿ya se están mareando? o sea en pocas palabras sólo Dios logra la unidad en la diversidad ese es el dúo el uno el otro en relación uno y otro en relación ¿no es eso el matrimonio? o la relación de Dios con su creación o la creación misma la creación misma está uno y otro en relación eso es lo dúo en pocas palabras lo que pasa es que no hay otra expresión pero el dúo es lo segundo de ver no es lo dual en este caso no es lo dual demoníaco por eso si lo ven esto nos puede dar pistas a lo mejor falta un poco el contexto pero el entender por qué alguien como Plotino podía entrar en una grave confusión al respecto porque él se mueve por lo dual no el dúo bueno es pagano en ese sentido no tiene digamos la sabiduría de la escritura pero como dual él llega incluso a oponer por completo la realidad material de la realidad inmaterial se parte en principio o en inicio de la qué de la oposición y lo va a hacer de tal manera que el perfil gnóstico tiende a polarizar las situaciones y a ver un conflicto irresoluble por eso la manera de acceder digamos a la mayor supremacía humana es a través del desprecio de todo lo material y la iluminación de la razón ¿no? que básicamente es el gnosticismo es porque se mueven en la vía ¿qué? de lo dual que sabemos de otra forma se remite también a Platón y es en general una visión muy acentuada en la cultura griega lo material es incompatible con lo material piensen en el caso del hombre el cuerpo es incompatible con el alma al grado de que se puede hablar del cuerpo como una cárcel del alma entonces lo que necesitamos es liberarnos de esta cárcel para alcanzar nuestra verdadera unidad primigenia ¿no? alcanzar nuestra verdadera realidad originaria ¿sí? más o menos un poquito más claro por seguir la línea ¿qué? de lo dual pero en realidad ese es el dos dual o sea lo que quiero que entiendan es que está la prueba del dos que lo empezamos a ver en el caso de la escritura con eso comienza la prueba del dos es ¿hacia dónde nos vamos a mover? hacia lo dual diabólico que en efecto promueve la oposición o hacia el dos dúo que donde está la trinidad aquí es donde el demonio entra para tratar de meter confusión y por lo tanto como dijimos establecer esta dualidad que en efecto o tiende hacia el menos o bien busca fugarse hacia el más esto también nos dice una cosa fundamental ¿por qué la escritura ¿por qué la primera letra del génesis es lo segundo? ¿por qué es el dos del dúo de la comunión? lo que nos está diciendo también la escritura en su primera letra en hebreo es que se requiere humildad para reconocer que sólo Dios puede hacer su obra una obra que escapa a nuestra propia capacidad de comprensión humana en pocas palabras ¿por qué también la escritura empieza con el dos? para que no perdamos de vista que se trata de un misterio no de un problema humano que podemos solucionar mediante diversos esfuerzos o tradiciones o años o qué sé yo desde el principio estamos ante la prueba del dos en pocas palabras estamos ante la prueba fundamental de la humildad o la soberbia o nos mantenemos en humildad ante la verdad o nos dejamos confundir e ir por cualquiera de estas dos dualidades opuestas e incurriremos finalmente en la equivocación en este sentido en el error entonces no se trata de que hay de por medio un simple conocimiento sino un reconocimiento en la biblia no estamos tratando con problemas matemáticos dos más dos es cuatro estamos tratando con una realidad viva con el misterio vivo es más con el misterio de los misterios y a dios no lo puedo conocer realmente pero sí reconocer en pocas palabras dios no es algo sino alguien yo puedo reconocer a dios y por eso es que puedo entrar en comunión con él y aceptarle el lugar que en efecto le pertenece siempre el lugar primero nosotros dijimos de entrada de segunda ahora que es lo que en este sentido se exige que es lo que se nos está diciendo con el dos inicial de la escritura con el dos con el que empieza el génesis que es el dos del dúo dijimos de la verdad no el dos dual de la de la oposición y esto es también para entender una cosa fundamental que esto nos lleva entonces a una comprensión basada en la acción de gracias es reconocer que en efecto dios es bueno es bueno porque de ninguna manera se ha apartado de su propia obra en pocas palabras dios jamás se ha olvidado de su creación mucho menos de su criatura desde el principio siempre está ahí siempre ha estado ahí jamás la ha en este sentido abandonado entonces nos lleva a comprender algo fundamental ver en otro sentido importante y esto también es para que vean la necesidad que tenemos de estudio por eso aquí sí el pueblo judío tiene una capacidad intelectual muy elevada aparte de que es un don alguien sabe qué significa la palabra talmud literalmente estudio lástima que nosotros no tengamos como católicos algo equivalente al estudio pero también comienza por lo segundo para que entendamos algo importante lo primero no es el conocimiento lo primero no es la razón lo primero es el amor que va más allá de nuestra propia capacidad racional lo primero no es el pensamiento hoy si lo ven para nosotros y ya desde antes todo queremos que primero nos entre por la cabeza todo lo queremos reducir a un planteamiento racional todo lo queremos en ese sentido codificar por eso el hombre contemporáneo se siente a sus anchas entre tantos algoritmos bien codificados que tienen resultados precisos en pocas palabras por eso nos sentimos tan entusiasmados con las nuevas tecnologías que por cierto en poco vamos a desmantelar el mito de la tecnología salvífica denme chance pero ya lo estamos trabajando pero es importante entender de qué se trata qué es lo segundo el esfuerzo que hacemos por mediación por conocer por entender por reconocer qué es siempre lo primero el amor el amor eso por eso la escritura empieza con lo segundo que tenemos nosotros en lugar del termo tenemos todo amor claro pero no es algo que también se puede fijar bajo una línea ya definida o racional o teórica o etc en pocas palabras lo primero es el misterio o sea el amor el cual estamos llamados a encarnar en todas nuestras dimensiones humanas por eso debemos nosotros tener iluminada nuestra inteligencia nuestra incluso nuestra realidad emocional afectiva también nuestro cuerpo o sea digamos es la glorificación que el señor al que señor nos invita entonces lo que vemos es que la razón última de las cosas no es una razón es un amor un amor el único amor es Dios por eso Dios es siempre lo primero por ello si nosotros quisiéramos pasar del dos al uno solo lo podemos hacer amando solo así hay un momento hay un momento en el que pasar del dos al uno requiere incluso silenciar profundamente el pensamiento los ruidos interiores las sugerencias las sugerencias intelectuales es simplemente el paso abierto a la comunión con el amor por eso uno no va a entrar al cielo pensando uno va a entrar al cielo amando donde en efecto no quiere decir que entonces va a ser una especie de irracionalidad no va a ser una razón literalmente ahora santificada por su propia raíz que es el amor eso es lo primero entonces cuando nosotros por ejemplo nos acercamos a la escritura debemos de tener muy claro que no nos estamos acercando a un libro de conocimiento sino un encuentro vivo de amor que poco a poco nos irá pasando de lo segundo a lo primero ahora si ya queda un poquito más claro por eso el diablo ataca esa relación por eso precisamente la ataca porque la encuentra insoportable porque esto le sugiere claramente que entonces en último término todo es gracia todo es gracia todo es pura gracia tanto lo natural como lo sobrenatural es decir gracia en sentido estricto y esto entonces que promueve que convoca una infinita gratitud y eso es lo que él no soporta que no sea por mérito propio ¿se me explicó? que en pocas palabras incluso el hecho de que esté en el infierno él tiene eso porque quiere y Dios se lo ha dado como un gesto de misericordia y eso también le zurra si literal le zurra no lo aguanta porque ni siquiera el infierno se lo ha ganado él se lo han dado le han dado lo que ha querido y no lo puede negar incluso fíjense el infierno es es gracia fue una gracia se le dio lo que qué lo que quiso ni siquiera puede decir yo lo construí yo lo creé yo me lo gané yo lo hice se le dio lo que quiere tiene literalmente lo que quiere así que el diablo sabe perfectamente la verdad Dios es bueno Dios es puro amor no es injusto de ninguna manera lo ha castigado le ha dado lo que él finalmente ha querido entonces para la lógica del diablo esto es insoportable que todo sea gracia que todo sea gratis porque para la lógica demoníaca todo debe de ser una conquista todo tiene que ser conquistado por la propia qué fuerza por la propia capacidad por la propia inteligencia ¿cuántos de nosotros no entramos a la escritura con esa actitud demoníaca conquistar la letra ¿no? llegar digamos a su médula a su raíz comprender todos los misterios de lo visible del invisible del universo del ser humano tratar de abarcarlos ¿no? hasta que les explota la cabeza y el corazón también ¿no? no sé qué primero pero les explota no aquí se trata de reconocer que en efecto es una gracia y no una conquista entonces lo que vemos es que en efecto como no iba a aventarse radicalmente contra la relación fundamental ¿cómo no va a buscar falsificar esta relación dada? en pocas palabras ¿cómo no va a querer que nosotros nos descentremos de la verdad para que caigamos siempre en la polaridad ¿no? demoníaca del menos o el más esto es justo lo que no tolera y no lo tolera y está desde el que comienzo es la primera letra del génesis lo que nos dice entonces la escritura desde el principio en su primera letra acuérdense en hebreo es lo primero ama a lo segundo lo primero se ofrece a ustedes a través de lo segundo ustedes son lo segundo pero el primero los quiere consigo no es esto lo que fuimos hechos por Dios y para Dios no es este digamos como el contenido central que muchos de nosotros reconocemos entonces aquí lo que lo que se puede percibir es que en efecto el diablo lo que va a hacer es presentarnos un vicio no precisamente como vicio no tiene el vicio en sí la fuerza para seducirnos más bien nos puede llegar a que a repeler si te proponen de entrada un vicio en cuanto tal hasta lo puedes ver grotesco utilicemos esa palabra no serviría de gancho en pocas palabras sabe perfectamente bien que nuestra voluntad no puede querer el mal por el mal necesita una cierta apariencia de bien el mal por sí mismo no nos puede atraer más bien lo rechazaríamos por eso es que se busca digamos como enmascarar o digamos transformar con una apariencia de bien de esta forma lo que se va a proponer es el extravío de tal forma que ojo no puede eliminar nuestro deseo de hacer el bien pero sí lo puede desordenar esto sí toda criatura fue hecha para amar en pocas palabras no hay un odio puro porque en principio está el amor y por eso en efecto el amor siempre es dijimos que lo primero Dios siempre es lo primero todo lo demás será que no hay un odio absoluto no hay un mal absoluto lo que puede haber es una relativización o un extravío con respecto al bien pero esto no cambia a qué voy con esto que por ejemplo en esta digamos en esto en estos extravíos nos puede promover ciertas confusiones ejemplo la justicia sin misericordia que es crueldad o bien la misericordia sin justicia que es laxismo o la humildad sin magnanimidad se vuelve modestia perezosa frente a la magnanimidad sin humildad que se vuelve activismo vanidoso y finalmente a lo que quiere llegar es a un punto la verdad sin amor que dijimos es la fe de los demonios creen en dios pero no lo aman lo rechazan no aman a dios porque se aman a sí mismos pero no pueden vinter este vínculo no pueden digamos romper este vínculo fundamental si no no si no no podría digamos en ese sentido partir de algo lo que decíamos es ok la fe de los demonios se reconoce la verdad se sabe quién es la verdad pero no se acepta entrar en la comunión o la relación que él me propone porque prefiero en este caso ponerme a mí mismo como lo primero pero también se puede dar un amor sin la verdad que sería un desorden fundamental y esa es la filantropía del diablo por ejemplo yo puedo decir que amo tanto a mis hijos que les dejo hacer lo que quieran así que entonces lo importante es que nosotros no perdamos de vista cómo es muy fácil que accedamos fácilmente a las trampas del maligno para llevarnos o bien hacia la derecha aún más o hacia la izquierda aún menos recuerden por ejemplo en el caso de nosotros no pues somos menos que animales o bien no somos más que ángeles somos sobre sobre humanos o somos inferiores que los propios humanos no estamos llamados a mantener la tensión fundamental que expresa la unidad de la verdad la unidad de las diferencias cuando esto no se mantiene o cuando digamos no estamos prevenidos en lugar de mantenernos en el dos del dúo que es el orden correcto de las cosas en lo segundo y por lo tanto en la verdad nos vamos por el dos que se lo pervierte en dual y vamos a entrar al conflicto radical de la oposición donde se desfiguran las cosas y entran literalmente los extravíos que podemos llegar a padecer en una de una manera o de otra ¿de acuerdo? si vamos a dejarla hasta aquí si quieren en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en un momento del Espíritu Santo